Muy buenas queridos viajeros y viajeras de Viajar Solo. Espero que hayáis pasado una fantástica Semana Santa. Por lo que sabemos, ha sido muy buena para nuestros viajeros. La gente ha vuelto contando maravillas, lo cual nos encanta. Además, nos encanta cuando nos mandáis ánimos y frases de lo bien que lo habéis pasado. Algunas veces las compartimos, incluso por las redes sociales que lo habéis podido ver. Y ahora, a estas alturas, ¿qué se aproxima? Puente de Mayo. Javi, estamos ya en ello. Muy bien. Pues, ¿qué podemos ver del Puente de Mayo? Creo que en la web lo tenemos muy fácil y muy clarito. Así es. Tenemos que ir al apartado de pestañas. Los viajes por temporada. En la propia portada de Viajar Solo. Le dais al botoncito del Puente de Mayo y ahí... De un vistazo rápido tienes todos los que en principio vamos a hacer o están previstos de hacerse. Muy bien. Destacar sobre todo el de placeres mediterráneos que lo tuvimos en Semana Santa. De forma un grupo excepcional y han vuelto súper contentos. La verdad es que es un viaje que hay que repetir cada puente y os recomendamos que lo hagáis porque son pocas plazas. El servicio que hay en el hotel es increíble y merece la pena. La verdad es que sí. Vale. Me consta, es un viaje preparado con mucho mimo, un exclusivo Viajar Solo y muy, muy, muy recomendable. ¿Alguna otra cosita por aquí? Siempre recomendamos Egipto. Egipto milenario es el clásico de los clásicos y siempre salen muy bien todo este tipo de viajes. También Caribe, también otro del Mar Rojo, una escapadita a Roma. La verdad es que en Puente de Mayo estamos teniendo ya cosas y vamos a tener todavía más. Tenéis, ya veis, son destinos muy golosos lo que os decimos siempre. Siempre os lo decimos para todos, los destinos, para todas las fechas. En cuanto tengáis claras las fechas y sabéis que podéis ir, no os lo penséis. Apuntaros porque a veces cuando se acercan las fechas las plazas volan. Volan. La verdad es que es así. Es así. ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar? Si yo no puedo ir al Puente de Mayo, no tengo fechas para el Puente de Mayo, no tengo vacaciones. No te preocupes. Siempre hay una alternativa con viajar solo. Vale. La verdad es que tenemos ya cosas, sobre todo en Egipto, lo que hemos hablado antes, para Mayo. Y, por ejemplo, quería destacaros también, Creta es un destino que es exclusivo nuestro. Es un hotel de los pocos en el mundo que hay exclusivos para gente que viaja sola. Oh, qué original. Adultos y solo gente que viaja sola, ¿de acuerdo? Ajá. Aquí, Creta Exclusiva Single. Es una estancia de ocho días donde vais a poder disfrutar de varias excursiones. Las plazas que tienen ahí son increíbles. Y una estancia, pues, de relax total y disfrute. Imaginaos. Una isla preciosa, unos nuevos compañeros de viaje fantásticos, un hotel exclusivo single. ¿Qué más se puede pedir? Poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que me cuentes más. Este es el día 15 de mayo. El 15 de mayo. Apuntadlo en vuestro calendario. ¿Alguna otra fecha? ¿Algún otro viaje? Que no te puedes perder. Es el de Marruecos. Marruecos. Vais a poder disfrutar del fantástico país que es Marruecos, de acuerdo de toda su cultura y sus tradiciones, que no son pocas. Y vais a, en exclusiva, para viajar solo, tenemos la facilidad de dormir durante una noche en pleno desierto, en una jaima. Vais a poder ver las estrellas como nunca antes, habéis visto. Guau, es una idea, tiene un encanto irresistible. Me apuntaba ya mismo, me encanta. Marruecos es un destino alucinante y, además, con esa opción. Lo soléis pedir mucho y, en alguna otra ocasión, no hemos tenido esta noche especial del desierto y, ahora, ya lo hemos puesto todas las salidas porque merece la pena. Muy bien. ¿Tenéis muchas fechas, además, por lo que estoy viendo, para Marruecos? Sí, además de mayo y la salida en abril que tenemos ahora también, para junio, julio, la verdad es que es un destino que lo tenemos durante casi todo. Muy bien. Si lo tenéis en mente, si está en vuestra lista de deseos, ya sabéis, tenéis muchas opciones. Muy bien. Por si acaso, no tuviéramos ya de cara a mayo, ya estamos de lleno con el verano. Porque, claro, en cuanto pasemos, ya empieza la locura del verano. Y digo locura porque, como sabéis, lo mismo que os estamos recomendando ahora, en el momento en que empiezan a acercarse esas fechas de verano, empiezan a llenarse las plazas. ¿Qué me puedes ofrecer para veranito? Incluso un poco antes, vamos antes de verano, en junio, porque ya tenemos un grupo de casi seis personas. Se llenan con, son cada grupo de seis personas. Vamos a intentar buscar plazas para ese segundo grupo. Porque, mira en qué fechas estamos y ya casi lo tenemos lleno para el Memorias de Kenia. Un safari, ¿de acuerdo? que vais a disfrutar de Tented Camps, de Lodges increíbles, con ducha propia, un safari en un 4x4, que merece la pena de lleno. Yo os digo una cosa. Generalmente, cuando os informamos, os decimos Tented Camps, Lodges y todo esto, quizás en un primer momento no estéis familiarizados con estos términos. Tranquilos. Un Tented Camp es simplemente un campamento que se monta en medio de la sabana, que tiene muchas ventajas y muchas comodidades, que habitualmente no tiene un campamento, en el cual vais a estar fantásticos y además estáis en pleno contacto con la naturaleza. Es un lugar en el que te acuestas por la noche viendo las estrellas de la sabana y te levantas con esos amaneceres impresionantes. Yo he tenido la suerte de estar y es muy recomendable. Kenia es precioso, la cantidad de animales que se ven. Es increíble. Es la época ahora del avistamiento de la fauna típica, porque es cuando van a beber agua. Es la época seca ahora y tienen que ir al río a beber agua. Y ahí estaremos con nuestro grupo y nuestro guía para que lo podáis disfrutar. Imaginaos, si lo tenéis, lo mismo. Si lo tenéis como pendiente, un exclusivo single. Un exclusivo single, viajar solo. En 4x4. El viaje perfecto. Casi, casi es un grupo privado. Es un viaje en privado para vosotros. Y también tenemos la opción de contratar, si queréis, la extensión a playas. Increíble. Tenemos unas fotos, un archivo con unas fotos de otros viajes de otras épocas. Merece mucho la pena. Muy bien. Otro también exclusivo nuestro es el velero a Holanda. Creo que también conoces bien. Sí, sí, sí. Uno de los últimos viajes que he tenido la suerte y el placer de hacer con viajar solo ha sido este velero a Holanda. Y es, de verdad, un viaje con un encanto. Búscamelo. Búscame ese viaje. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? El viaje de entrada, tal y como se ve, es muy atractivo. Pero es que no os podéis ni imaginar. El ambiente, la camaradería. Es impresionante. El encanto, sobre todo, que tiene el hecho de ir en un velero auténtico. En un velero auténtico que estamos ayudando a que se desplace. Estamos nosotros siendo la tripulación. Parte del viaje. Lo que nos dice el capitán. Un crack. Albert. Albert. Nuestro querido Albert, que, bueno, de verdad, es todo un personaje. Es una persona fantástica, anima muchísimo y de verdad que merece la pena conocerle. Es un aliciente más de un viaje que de verdad que es redondo. Es para vivirlo. Es mucho más interesante todavía de lo que ya de por sí puede parecer interesante en la propia web. De verdad, muy recomendable. Es el Nil de Esperandum. Es un barco de madera de casi 42 metros de eslora. Es enorme. Precioso. Súper equipado, como lo tenemos puesto en las características del viaje. Y, además, vais a poder disfrutar también de Amsterdam. Es una ocasión única para conocer la capital europea y disfrutar de ella. El viaje es precioso. Tiene instantes muy, muy memorables, como, por ejemplo, cuando se vive el hecho de que el agua se retire en pleno mar. El barco se queda ahí varado y puede salir andando del barco, lo cual es increíble. Pero es que el remate, viendo una ciudad como Amsterdam, viviéndola ese par de días, que, además, siendo la ciudad que, sí, siendo la ubicación, de verdad, se ve paseando, se ve de una forma muy, muy, muy cercana, con esos dos días va a ser un remate de viaje alucinante. Conocer sus canales, dos días es suficiente para verlo. Sí, sí. Otra opción, y para que veáis de los más exóticos que tenemos, es a Indonesia, a Bali y Komodo. Es un viaje de larga estancia, de la duración, ¿de acuerdo? Son casi, casi no, son 14 días con 12 noches. Y tenemos la extensión de Komodo, donde vais a poder disfrutar de uno de los animales más exóticos y únicos que hay, que es el dragón de Komodo. Es una extensión de tres días, aparte de todo lo que vais a disfrutar con las playas de Bali. Sí, sí. La verdad es que, si solo fuera por los dragones, pues que menudo lugar para vivirlo. El propio dragón en sí, que es casi un fósil viviente, ¿no? Un animal que no tiene igual en el mundo. Mucha gente va casi exclusivamente por eso, por ese atractivo, pero es que Bali, la isla de Bali, es increíble. 14 de julio. En plan single, o sea, es perfecto. Un receptivo balinés, lo están esperando a la llegada y será vuestro mejor amigo. Muy bien. Pues me has convencido, oye, no sabría por cuál decidirme en este momento, la verdad. Tenemos mucho que hablar y muy bueno, además. Pues sí. Os decimos lo de siempre. En el momento que tengáis claro cuál es vuestro destino, lo cual es difícil decidirse, pero cuando tengáis claro cuál es vuestro destino y que tenéis fechas, no dudéis en apuntaros porque, conforme nos vamos acercando a esas fechas, los viajes se van llenando y, a veces, se pone la cosita complicada, sobre todo de cara al verano. En este momento, fijaros, por ejemplo, el que hemos hablado, el de Kenia. El de Kenia es un viaje que está prácticamente completo, ¿ya? Y aún falta, aún falta bastante. Vamos a formar un segundo grupo, pero eso no siempre va a poder ser posible. Cuando podamos, cuando podamos. Claro. De manera que, lo he dicho, ser conscientes del tiempo y luego, en otra ocasión, haremos algún vídeo, en el que nos resolvamos algunas de estas dudas tan comunes del tipo de las edades de la gente. Las fechas. Las fechas, los perfiles, estas cosas que, muchas veces, no os podemos resolver en el momento, a no ser que nos llaméis. Por eso, os recomendamos, siempre, que a nuestros compañeros de central, les deis un toque, les preguntéis estas cositas y tal. Y, para encontrar vuestro viaje, o bien en la portada, o bien, como hemos dicho, por estas pestañas que os ponemos todo sencillo y agrupado, o bien, por el buscador. Y, ahora ya, más o menos en un mes, nos volvemos a ver y, hasta entonces, pues, felices viajes. Felices viajes.